El paquete de proyectos y propuestas para el 2013 entregado al equipo de Peña es incluyente, Arturo Núñez Jiménez. Villahermosa, Tabasco, a 23 de noviembre del 2012. Como altamente satisfactoria calificó el gobernador electo de Tabasco Arturo Núñez Jiménez la reunión de trabajo que sostuvo en la Ciudad de México con Luis Videgaray Caso, comisionado dentro del equipo de transición del presidente electo de México para recibir propuestas presupuestales de los gobiernos estatales para el 2013. Explicó que le entregó a Videgaray Caso no solo las propuestas globales del gobierno que encabezará a partir de enero del 2013, sino también la de los 17 municipios del estado. Porque en mi gobierno no haremos distinguos a la hora de gobernar ni haremos uso faccioso de los recursos públicos, ni del mandato popular. Aquí quiero ser enfático, llevé las propuestas planteadas por los presidentes de los 17 municipios de Tabasco, tanto los 10 que va a gobernar el PRD como los 7 que va a gobernar el PRI porque los convoqué desde el mes de julio previamente a que hicieran sus propuestas, puntualizó Núñez Jiménez. El gobernador electo detalló que en algunos casos se está en condiciones de pedir obras, proyectos concretos para su ejecución. En otros estamos pidiendo fondos para hacer los estudios y proyectos que nos permita saber la viabilidad de la propuesta y en su caso empezar su ejecución, porque no en todos los casos hay estudios y proyectos y las decisiones de asignación presupuestal se toman con base en estudios y proyectos, abundó. Al asistir a la inauguración de las instalaciones del Observatorio de la Información del Sureste, ubicadas en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAD, acompañado por el rector José Manuel Piña Gutiérrez, El mandatario electo dijo que los tabasqueños tenemos derecho a recibir información transparente de las actividades gubernamentales y por ende sobre el manejo de las finanzas públicas. Cumplir con esta obligación oportunamente es demostrar que lo...